La consciencia infinita mueve todo, ¿ok? Dall'universo hasta una oa de hierba, todo. Está diciendo, ¿dónde nosotros qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La cosa es que nosotros tenemos, también usted ha escuchado el libro Albedrío, ¿ok? El libro Albedrío dice, yo puedo hacer cosas. Tú puedes hacer cosas hasta un punto. Y como dice, si yo busco una vaca, le pongo un palo en el piso y la marro en su palo y le doy 10 metros de cuerda, ¿cuánto se mueve la vaca? Dentro del radio, 10 metros, un poquito, perdón, dal palo a los 10 metros, 10 metros al máximo, eso es lo que se mueve. Afuera de ya no puede decidir, ¿por qué es tan banano? Eso es el libro Albedrío de los humanos. Entonces, hasta un punto nosotros podemos hacer reacciones. ¿Va bien? Y, pero otras cosas nosotros no podemos decir. ¿Qué aquí entre nosotros puede decir que la van a pasar en dos horas? Ni idea. Tú dices, bueno, en dos horas voy a ser 10 y 20, me voy a acostar, estoy así, así. Y no, eso es lo que tú te esperas de hacer, no lo que va a pasar. O sea que nuestra nutrición no es emplear, no lo que va a pasar. Por eso, hay unas acciones, digamos, unas reacciones ya predeterminadas que vienen de tu karma, de la vida, de lo que tú has sembrado, tú vas a cosechar. Eso no está en tu control. Y hasta otra, por ejemplo, tú has decidido, voy a estar en la tertulia y entonces eso decimos que una decisión es tuya, como un deseo, pero no ha dicho que tú llegaste aquí. Entonces, hasta un punto hay, tú puedes decidir, y a otra parte tú no puedes decidir absolutamente nada. Dicimos, yo me salgo de aquí y dices, bueno, me voy por la carretera bajando o me voy por la canalización, ¿sí? Nella canalización está un camión que llega y me gioca. De aquí no. ¿Qué que decidió eso? ¿Tú? ¿Era tu destino encontrarte el camión o no encontrarte? Esa era tu destino.